¿Qué es la posibilidad de la gente? ¿Qué es la posibilidad de la gente? ¿Qué es la posibilidad de la gente? ¿Por qué? Porque hay un temor a poder expresar estas situaciones. Hay una dinámica que recién Mirta la graficaba muy bien y estamos en Alviar. Vos fijate lo que nos pasa muchas veces en la séptima. Yo digo las chicas, pero digo, nosotros con Franco somos de las dos ciudades más grandes. Él de la ciudad más grande es la sección y yo de azul. Pero la dinámica de nuestras secciones electorales es que por suerte también ciudades como Alviar y como Saladillo han tenido la representación legislativa seccional del partido y demás en muchas veces. Lo que nosotros sí vemos es que lo que no aportan esos liderazgos legislativos y demás es a una construcción real y que no terminan poniendo los intereses que van a defender a la Cámara y demás, no solamente con el radicalismo, sino también en algún punto lo que dejás de lado es la defensa de tus propios pueblos. Porque cuando vos cedés ante las posiciones, lo que está cediendo es la posibilidad de voces que estén planteando las necesidades de nuestras ciudades. Y eso Franco lo planteaba muy bien también recién, lo estábamos ratificando. Lo que estamos proponiendo es decir, como bien decía Zulma, sin entrar en cuestiones personales, es discutir de realidades. La realidad es que el radicalismo en la provincia de Buenos Aires ha cedido en pos de nuestros aliados en la coalición política. Que esos resultantes no han sido positivos, porque hemos tenido una elección que se ha perdido en términos gobernando la provincia después de muchos años, se perdió. Y que junto con eso, lo que terminamos cediendo es la posibilidad de pelear por nuestros pueblos. Porque vos lo que vos perdés cuando perdés representación, cuando la séptima sección no es el cargo de un diputado, de un senador. Lo que vos perdés es quien se planta en la plata para defender los intereses de nosotros. Y eso un poco también es lo que se está planteando desde este lugar y que nos parece que es un muy buen paso, como bien planteaba Franco al principio, decir, nosotros tenemos un proyecto que desde lo local también se asocia a lo bonaerense y que tiene un anclaje nacional con Martín Lustó. Así que esa es la invitación, que no tengan temor, que no lo vean como una cuestión de dirigentes, porque no es de dirigentes, que es de un proceso político que va a defender a nuestros intendentes de otro lugar, pero para que estén en el lugar donde tienen que estar. No para decir, tenemos intendentes que nunca tienen la posibilidad de sentarse en la mesa de discusión grande de la política bonaerense. Y que además tiene una réplica a nivel nacional porque uno entiende que es necesario, desde el partido, de donde sea, plantarse frente a algunas cuestiones que tienen que ver con el avasallamiento hacia la justicia, con un montón de cuestiones que tal vez, como argentinos a todos, nos preocupan, más allá de las cuestiones ideológicas. Bueno, eso es lo que decía, por eso ratifico lo que le venían planteando previamente. Me parece que la discusión nacional que se plantea es esta. Ahora, nosotros decimos, ¿cómo ampliás si no convocás? ¿Cómo ampliás si vos tenés representaciones partidarias de locales en donde, en lugar de cuidar aquellos que nos representan, vos te ponés por encima de esa situación y desprestigiar? La verdad que nosotros lo que empezamos a plantear es que hay que cuidar a nuestros intendentes, pero hay que fortalecer esa lógica. La lógica no es excluyendo, la lógica no es no convocando al conjunto, la lógica no es diferenciándose a tal nivel de que parece más un enemigo que alguien que piensa distinto que aporta. Y me parece que eso se va con el radicalismo en una coalición política, que en principio puede ser junto por el cambio o el nombre que se llame, y que convoque en nuestras ciudades y en la provincia de Buenos Aires, más allá de lo que ha convocado ahora, que claramente no alcanzó, porque hoy gobierna otro color político provincialmente. Así que eso es un poco lo que estamos planteando y la necesidad que vemos.